Los especiales de Discovery presenta Este Viernes Santo a las 6 de la tarde Invierno de 1886, arqueólogos franceses buscan piezas de la sección cristiana en un cementerio en Alto Egipto. De pronto, descubren algo que estremece la historia cristiana hasta la médula. Su descubrimiento revela historias sorprendentes y controvertidas sobre Jesucristo y su mensaje, historias que fueron suprimidas por la iglesia temprana. Misterios de la Biblia. Los Evangelios perdidos. Y a las 7 de la noche. La ciencia actual ha revelado nueva información sobre los últimos días de la vida de Jesús. ¿Por qué fue considerado una grave amenaza por las autoridades? La cruda realidad detrás de la tragedia y el triunfo de su crucifixión. ¿Quién fue Jesús sus últimos días? Esta Semana Santa, disfruta la programación especial de TV Perú. Mucho más que ver.